Se cumplió una semana de que un grupo de jóvenes resultó afectados, resultó afectado por estar en una fiesta, en una pool party, en un lugar donde había una piscina en la cual se colocó nitrógeno de los humos resultantes. Hubo una serie de personas intoxicadas. El joven José Ignacio López del Toro ha sido el más afectado. Está en la línea telefónica Hugo Valencia García, abogado de José Ignacio López del Toro. Licenciado Valencia, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días, a sus órdenes. Sí, en primer lugar, ¿cuál es la situación de salud de José Ignacio López del Toro? Mire, hasta donde yo me quedé, porque no hablé yo con la familia el día de ayer. La última comunicación que tuve yo con ellos fue el sábado por la tarde. El muchacho estaba mejorando. Seguía todavía en una situación delicada, pero sí con cierta mejoría respecto del día anterior. La verdad que la complejidad de lo que tuvo de lesiones, pues hace que el avance sea poco a poco, pero sí se ha ido en un sentido de ir mejorando su situación. Abogado, en el caso de José Ignacio, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Estaba él en la fiesta? ¿Fue invitado? ¿Quién lo invitó? ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, mire, él había sido invitado a la fiesta, estaba ahí, como todos los demás. Bueno, en realidad se estaban divirtiendo de una manera normal. Estaban en la alberca y de pronto, pues, alguien tuvo esa ocurrencia de verter en el agua el nitrógeno, ¿no? Esto, pues, sin las precauciones debidas, desde luego, y ocasionó, pues, esta situación que, tanto a él como a otras personas, pues, los llevó a una situación delicada y que tiene que ver con una serie de lesiones. ¿Quién invirtió el nitrógeno en la alberca fue uno de los miembros de la empresa organizadora o fue alguno de los muchachos? No, fue gente de la organización de la fiesta y, bueno, la Procuraduría está investigando específicamente qué personas lo hicieron, por órdenes de quién. En fin, hay una investigación abierta en ese sentido, ¿no? ¿Qué dice la empresa hasta este momento? Mire, yo tuve comunicación con el abogado de la empresa Huateque, que es la que, al parecer, organizó, y ellos lo que han manifestado, pues, es disposición para atender el tema de los gastos que pudieran haberse ocasionado y, bueno, se han puesto a nuestra disposición. Yo voy a tener una comunicación hoy con la familia de Ignacio para comentarles esto. Todavía no podemos hablar de arreglos porque no sabemos cuál va a ser el desenlace final de esta situación de José Ignacio, es decir, hasta dónde pueda haber o no alguna afectación. Y también, pues, no sabemos la responsabilidad realmente sobre quién va a acabar recayendo porque eso deriva de las investigaciones que haga la Procuraduría. ¿La empresa ha mostrado buena disposición para indemnizar, por lo menos, los gastos médicos y quizá llegar más allá de eso? Sí, la empresa Huateque, sí. Es la empresa con la que yo he tenido comunicación a través de su abogado y sí han mostrado buena disposición. ¿Qué piensa usted que pueda ocurrir entonces? ¿Se le dará una compensación económica a este muchacho, a su familia? Mire, todavía no lo sabemos porque, le repito, habría que esperar a ver cuál es el desenlace, ¿no? Es decir, el muchacho sí va avanzando, cada vez está mejor, pero no sabemos cuánto tiempo tarde el quedar, esperemos perfectamente bien, o si pudiera haber alguna situación que requiera, pues, una atención a futuro. No lo sabemos todavía y eso implica que no podamos todavía saber exactamente, en términos de responsabilidades, pues, hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Licenciado Hugo Valencia García, yo quiero agradecerle que haya tomado esta llamada. No, gracias a ustedes, estoy a su orden. Gracias, muy buenos días. Bueno, pues, ahí está la situación, la empresa, pues, por lo menos está reconociendo su responsabilidad en este asunto.